Con la energía de las guitarras de ACC, les damos la bienvenida esta mañana de martes a dos días del juego ante Colombia. Suenan las sirenas en Colombia porque está laca. Peckerman va a ser descharcheteado parece. Es criticado porque el equipo no juega nada. Suenan las sirenas en Juan Pinto Durán. La selección ayer no quería entrenar porque Madue está desaparecido y no han arreglado el billetón de los premios. Buena. A dos días del partido, el presidente desaparecido, los jugadores negociando, el viejo chico intercediendo para que se arregle el billetón de los premios. Buena Madue. Eso. Ponele Cotele. Opinen esta mañana aquí en la 92.9 con el hashtag martes clave. Hashtag martes clave. Y precisamente de cuáles van a ser las claves con las que Chile tendría que salir a jugar ante Colombia. Esto si se arregla el lío de los premios, esto si se arregla el lío de los premios. Madue anda así a lo Arturo Malá porque los jugadores se le fueron con todo. Ven que entra, entra, entra y pasa mucho billete y se está viendo que nadie sabe para dónde va. Ayer hubo una larga reunión, los jugadores no querían entrenar. Cagüen del malo, eso sí, pero tengo que contarse los ciudadanos compatriotas. A ustedes que día a día salen a la calle a trabajar, a romperse el lomo, a mirar el horizonte. Y saben que igual se la siguen poniendo en el ojo. Oye, ¿dónde está el guatón Dávalo? Me dijeron que había salido fuera del país. Buena. ¿Qué tal? Y acá el que tenemos es uno de los tres que van quedando por caer. Oye, está linda la cosa en la Momebol. Con esto de los sobornos, compadre. El FBI ya los tiene a todos, así a corralaíto, como los chanchitos, cuando los juntan en el corral. Ahí están, aquí van quedando tres chanchitos nomás. Tres chanchitos ahí a currocaíto. Ay, gordito. Algunos que es flaco, corcheteado. Uy, mira, yo estoy viendo acá el titular, uno de los artículos que sale en el diario de circulación nacional. Que grande, grande, tiene una hoja grande. Dice, sobornos, sobornos. El cerco del FBI a la Momebol se va estrechando. Y los jugadores quieren cobrar más plata por los premios. Ayer no querían entrenar y estamos a dos días del partido. Y el viejo chico hablando con Fo, Argentina. ¿Para hablar de qué? Si sigue o no, Cacha 7. Buena. Es como que me pregunté a mí, ¿seguí o no seguí? Oye, van quedando pocos. Mira, cayó ya don Nicolás. Cayó don Rafa. Cayó don Julio Humberto, que en paz descanse. Don José María Marín, de Braseo. Don Eugenio Figueredo, que se va a ir con el casé. Don Sebastián Bausá, de Uruguay. Don Manuel Burga, de nuestros hermanos de Perú. Y don Carlos Chávez. Son los que ya han caído. Oigan, caen. Han caído dos menos tres. Pero vamos a hablar de dirigentes que no cumplen nosotros. No, ¿cierto? No se puede. No, no, no. No, no, no. Oye, una rata en el nido. Este, este. Este va a ocupar la pizarra después. Oye, me contó una rata en el nido. Que el viejo chico ayer tuvo que interceder. Porque los jugadores no querían entrenar. A raíz de que no hay más mosca. Igual que un amigo mío. Igual que un amigo mío. Igual que yo. No hay más mosca. Y no piensa entrenar tampoco. Y no piensa entrenar. Bueno, no iban a entrenar, pues Pancho. No, pues así te venía escuchando. Sí, pues. Y es real. No querían entrenar. Y el viejo chico tuvo que interceder. El presidente de la NFP desapareció. Y los jugadores, claro, quieren más mosca. Si ven cómo se sube de manera exacerbada y excesiva los precios de las localidades para las entradas. Cuando la roja es de todos. Hay un hashtag circulando que es la roja de para todos. Cuando ven lo que ingresa por concepto de televisación. Por sponsor. Por nueva camiseta. Pero mira. Yo creo que no está bien lo que están haciendo los jugadores ahora. Negociar ahora. Pero esto tiene que ver también con una actitud y una política de quienes administran el fútbol chileno. Esto debió haberse zanjado antes. Esto se tuvo que haber negociado en el momento en que Mega compra los derechos de televisión. Exacto. Básicamente porque los derechos no son solo de televisión, son derechos de imagen. Claro. Todo lo que gira en torno a la selección chilena desde el momento en que firma el contrato, que no es con Mega, es con Betia. Claro. Ya no corre por cuenta de la NFP, corre por cuenta de Betia. Correcto. Por lo tanto, el gran ingreso de dinero que iba a tener la NFP eran los 120 o 110 millones de dólares que pagó Betia por los derechos, insisto. De televisión, de imagen y de sponsorización de la selección chilena. Sí. Entiendo que el único ítem que quedaba para la federación de fútbol era el de la marca de ropa deportiva. Pero la comercialización de las camisetas de la selección chilena corren por cuenta de Betia. Todo eso parte del paquete que compra Betia a la federación de fútbol de Chile. Correcto. Por lo tanto, en el momento de negociar era inmediatamente conocida esa firma de contrato. Lo que piden los jugadores es un porcentaje cercano al 20%. De esos 120 millones de dólares, lo que a mí me parece de entera justicia, porque quienes han generado todo esto... Son ellos, pues. Son ellos, no son los dirigentes. No es una política deportiva exitosa. No es el trabajo formativo del fútbol chileno. Tampoco hay trabajo. O sea, todo esto se genera en base a una generación de futbolistas que tienen sartén por el mango hoy día. Exactamente. Ahora, el momento para negociar es súper inadecuado. Claro, lo que pasa es que uno ve que acá los que se aprovechan son los que administran el fútbol. Exacto. Porque en el fondo se hacen los hueones. Se hacen los giles. No, que monos callados. A ver si se les ocurre pedir más. Y los jugadores, como dices tú, están en todo su derecho. Porque el éxito económico de esta administración tiene que ver única y exclusivamente con el éxito deportivo de este grupo de jugadores. ¿Cierto? A ver, si esta dirigencia tuviera el grupo que tuvo la dirigencia de Reinaldo Sánchez, por ejemplo. La misma selección de Reinaldo Sánchez. Con este grupo dirigencial. ¿Qué hubiera dejado este grupo de dirigentes al fútbol chileno? Nada. Reinaldo Sánchez dejó el canal del fútbol, al menos. Claro. Entonces a mí cuando me preguntan quién es mejor dirigente, Reinaldo Sánchez. Oye. Sobre Maynichols, sobre el pelado este. Al menos dejó algo. Le fue mal con la selección. Pero claro, acá como la gente le hacen creer que el fútbol gira en torno a la selección solamente. Sí. A Reinaldo Sánchez lo liquidaron. Yo reporteaba en esa época, compadre, en la NFM. Podía entrar yo. Mira. Tenía acceso. Y no me pedían credenciales ni nada. Y yo iba todos los lunes a la reunión de directorio. Y ahí salía Don Choco y hablaba de los hexagonales, del CDM. El heptangular. Que en verano iba a inventar un heptangular. Pero hay que reivindicar el nombre de Don Choco. Don Choco, Don Reinaldo, es efectivamente un presidente de los que sí hizo algo por el fútbol chileno. O sea, tú comparas esa gestión con esta y al menos allá que hay el canal del fútbol. Acá como gestión deportiva no hay nada. No, pero si aquí, compadre, los sponsors, las marcas llegan solas, po. Llegan solas a golpear. Aló, hola, Don Sergio, quiero invertir con usted. Venga, pase, mijito, pase, pase, pase. Y ahí, ¿cuánto? ¿Quién no va a querer vestir a Garimedela, a Claudio Bravo, a Arturo Vidal, a Alexis Sánchez y asegurarse que durante 18 partidos clasificatorios, más probablemente 7 del Mundial, más otros tantos amistosos, estamos hablando de aproximadamente un periodo... Ah, además la Copa América, 6. Te estoy hablando de un periodo de 50 o 60 partidos donde tú marcas, viste los mejores futbolistas del mundo. ¿Te aseguras de eso? Claro. Entonces acá, gestión económica por parte del FP no hay. No, pues no hay. O sea, es más, cuando han querido gestionar, ha quedado demostrado que no hay papeles, que hay déficit, que en vez de entregarte los dineros que te correspondían, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, nunca te llegaron. Se administra de manera... Sí, compadre, por favor. Se administra de manera arbitraria el fútbol chileno hoy día. Entonces, no es el momento. Mira, acá me están opinando con el hashtag martes clave. Vamos a entrar a eso de las 8 de la mañana con el análisis. Ni somos nosotros los indicados para hablar de plata. No, menos. Hashtag martes clave, hashtag martes clave. Dice Francisco Zúñiga, deberían darle toda la plata a los jugadores. Ellos se lo han ganado y son los que mantienen vivo el fútbol chileno. Miguel Vergara dice, buenos días, enano, buenos días, Pancho, que los jugadores contraten el club del póker para negociar. Van a quedar felices. Los jugadores hablan de amor a la camiseta y ahora no quieren entrenar por no arreglar los premios. Pero es que es lógico, Jonathan. Son profesionales y ven la plata que entran. Da lo mismo, compadre, que ganen 100, 50, 200 millones de euros, que sea el contrato más caro en Inglaterra, Alemania, España, donde sea. Da lo mismo. Digamos, esto es pega, esto es tu trabajo, compadre. A ver, por lo demás, ellos no están pidiendo plata que la Federación de Fútbol no tiene. Ellos están pidiendo un porcentaje sobre un ingreso que ya tiene el NFP. Claro. O sea, no están pidiendo algo fuera del tiesto, digamos. No están pidiendo nada extra. No están pidiendo 140 millones de dólares a repartir que no los tienen. Están pidiendo un porcentaje de los 110 o 120 que entraron producto de la negociación con Betia. Eso es todo. Que Betia, además, tiene sus derechos de imagen. Ellos se dieron todo a Betia. Ahora, esto, yo creo que no saca a los jugadores del objetivo final, que es el partido. Pero sí, claro, los involucra en una situación que no es limpia. En momentos como hoy, no es limpia para ellos, no es limpia para el camarín. Ensucia la cabeza del pelado, del viejo chico. Bueno, ¿para qué hablar del presidente de la NFP? Porque brilla por su ausencia. Yo lo vi en una foto en el Mercurio 10, o sea, foto es de archivo. ¿Cuál, compadre? Acá lo veo saludando a Gary Medel. No, son antiguas. No, miren, acá dice, asistió ayer a Juan Pinto Durán junto a los directores Jaime Baeza y Antonio Martínez. En la imagen, la visita del Calerano a La Roja. Ah, pero la imagen es de la Copa América y ellos hablan de que asistió a Pinto Durán. Yo tengo entendido que está medio pedido, está medio pedido, medio enfermo. Ah, pero está enfermo de verdad, no era chiva lo del viernes. Es que yo ya no sé qué creer. Si está pedido, no está pedido. Si está enfermo, no está enfermo. Además que la cosa con el FBI, compadre, está... Bueno, curiosamente el único, uno de los tres dirigentes que sigue ejerciendo en Sudamérica es Hadwe. Es él, el Naput. El Naput. Que Naput ya fue acusado. ¿Y el ecuatoriano? El ecuatoriano se llama... No, no es Chiriboga. Sí, Chiriboga. Ah, Chiriboga. Sí, sí, sí. Aquí están, ¿viste? Los que siguen en sus cargos. Pero bueno, independientemente de eso. Primero, puntualizar de que una situación como esta, entendemos que no va a sacar a los jugadores de lo que tiene que ver con lo futbolístico, con el trabajo, pensando en el partido con Colombia y después con Uruguay. Pero, claro, te llena la cabeza de pajaritos. O sea, yo no sé si tanto no lo saca. Ayer no querían entrenar. Claro. O sea, ahí ya te sacó. Ahí ya te provocó un ruido. Hace rato que no se vio una cuestión así, ¿ah? Y no estamos hablando de muchachos que quieran boicotear como ocurría antes. Es que yo creo que los muchachos se dan cuenta también de la forma en que se está usufructuando. No ahora, sino que ya hace su par de años del producto Selección. Y también se deben dar cuenta cómo es la realidad del fútbol chileno, del fútbol local, de la competencia local. Ayer en Santa Laura, ¿cuánta gente había? Menos de 500. Menos de 500 personas. Tengo un amigo que vivía al lado del estadio y no cachaba que había fútbol ayer. Hasta que vio los focos prendidos. Hasta que vio los focos prendidos. Y dijo, oh, estás jugando a la Unión. Oh, ah, hay fecha. Claro. Entonces, menos de 500 personas. Yo ni me acordé de jugar a la U de Conce después, Pondotú. ¿Con cuánto? Cuando Ponce fue la figura, dicen. Sí. Bueno, el partido de la Unión con el Auda. O sea, nos caímos con el experto al final. Pero es que eso no fue culpa nuestra. No, pues si el último equipo quedaba ganando 2-0. Y en los descuentos, más encima, se lo da vuelta la Unión. Más encima. Oye, vos peyes, nos cagaste en la cartilla polla, experto, hombre. Estaba con un dirigente del lado. Teníamos una actividad en el colegio. ¿Tú? ¿Ayer? ¿Sí? Y le iba preguntando, ¿cómo van? ¿Ya? Más ganado, más ganado. Y amamos bien. Jugamos a media. ¿Sí, po? Jugamos 10 lucas a media. Y yo me tuve que conseguir 5 lucas. Porque no tengo. No hay flujo. Y termina la presentación. ¿Ya? En la que estábamos. ¿Ya? Y me mira y me dice. Cagá. ¿Pero cómo? ¿Ya? En el último minuto nos hicieron 2 goles con 1 menos. Claro. Oye, el cabrón bueno que entró de la Unión. Es que no lo vi, si estaba en el colegio. Se llama, lo único que me acuerdo es que se llama Jason. Ah, uno que es puntero. Oye, bueno, bueno, bueno. Saca buenos centros, llega hasta el fondo. Compadre, le metieron un balón cruzado de derecha a izquierda. Y con perfil cambiado, controla. Pum. Se comienza a perfilar. Entra al área. Se saca 2 defensas de laudas. De laudas. Pa. Y remata. Y el loco perit. De haber dormido. Menos que yo porque los problemas que tengo. Compadre, fue golazo, golazo, golazo. Go, lazo. Loco, mire, todavía está doliendo el pipí. ¡Oh! Y peleando por los premios. No, no, pero... Oye, es verdad, po. Este fue el que abrió el tarro, po. A ver, pero para que tengamos claro el estatus de los jugadores de la selección. Ya. Antes negociaban como una selección pichiruchi, po. Ahora son campeones de América. Tienen todo el derecho a negociar como quieran, po. Claro. Además, ¿cuándo lo van a hacer? Ahora, ¿deben comportarse mejor que como lo hicieron con sus compañeros en la clasificatoria pasada? Claro. Que fue escandaloso. Exactamente. Pero ya aprendieron la lección. Claudio Bravo dio la cara, pidió perdón. Pero ellos tienen... Jason Flores se llama el muchacho. Gracias, amigo Iván Postmortenan, hincha, acérrimo de Magallanes. Ellos tienen el derecho a negociar como quieran. Si el problema es el ruido que te hace en una semana previa al partido. Oye, nos mandamos como tres páginas nuestras en el Mercurio. Ah, de los análisis, sí, po. Lo de los dirigentes, sí. Aquí está. El análisis futbolístico. ¿Cuándo lo escuchen? Sí, pues mira. Bueno, el análisis futbolístico de... Paramos Colombia de antes... Con el de ahora. Con el de ahora. Eso lo hicimos ayer, po. Ayer la hicimos, po. ¿Te acordás que te di la formación de Chile? Sí, po. Tú me dijiste que no teníamos nada que hacer con ese equipo. Yo no me acordaba que alguien nos mandó por Twitter... Sí. ...y que lo dice el reportaje ahí, que en ese partido Vidal jugó de libero. ¿Verdad, po? Estaba perdido el bichi. Estaba perdido. ¿Qué le pasó al bichi en ese momento? Aparte del camastro, pues sí, está claro, y le estaban haciendo la cama. Oh, ¿verdad, po? Pero estaba perdido futbolísticamente, pues perder a Vidal poniéndolo de defensa. Bueno, ¿sabéis qué él siempre dijo? Yo me acuerdo cuando trabajaba en la radio Don Blemé, lo invitábamos a un programa que hacíamos los días lunes, en un pub, a la hora de almuerzo. Ah, sí me acuerdo. Oye, se comía bien ahí, compadre. Buena pegar la vera. Era buena. Además, yo era el productor general, entonces pedía los mejores platos para los invitados y para mí. Bueno, y él decía cuando iba invitado que él veía que Vidal era un muy buen libero y le gustaba mucho en esa posición. Acuérdate, acuérdate que le gustaba mucho en esa posición. De ahí uno saca las conclusiones, pero claramente no es la mejor posición para un jugador como Arturo Vidal. No, porque además es desordenado. Claro. Para hacer libros, digo yo. Para hacer libros, sí. Fue al club ayer, ganó. Se podría ir al pasado del dato, compadre, uno que anda con poco flujo. Oye, es verdad, ¿eh? Fue al club y ganó el tirón de su caballo. De su pingo. De su pingo. No sé si era una yegua o un caballo. Un caballo. Yo tenía un amigo que le decía en el Guate Cayo. Tenía una mansa guata. ¿Ah? Vamos, ya. Vamos al corte. Ustedes opinen con el hashtag Martes Clave. Hashtag Martes Clave. Y nos metemos de lleno en el análisis futbolístico de este partido. Que el jueves es clave para el futuro de La Roja y también para el futuro del viejo chico. Y nos metemos de lleno en el análisis futbolístico de la Roja y 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 en el análisis futbolístico de la Roja. Gracias.